Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa leve Que es como un cantar Ella queda mi herida Todo, todo se olvida Miran el día que me quieran La rosa que enganará Se respira de fiesta Con su mejor color Al viento las campanas Dirán que ella es mía Y loca las montadas Me contarán tu amor La noche que me quieras En el azul de cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Un rayo misterioso Aranido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verás Eres mi consuelo Que verás Y en el azul de mi En el azul de mi No sé A la noche que me quiera Mi buscara Y en el azul de mi Y en el azul de mi Toculo Y en el azul de mi Y en el azul de mi Quiena la rosa que engalada se deja tirar de fresca con su mejor color. Al viento las campanas dirán que la desvila y lo carnajo calas. Encontrarán tu amor la noche que me quieras desde el azul del cielo. Las estrellas cerosas nos mirarán pasar un rayo misterioso, laranquilla en tu suelo, lucierna caserosa que verás en el rico suelo. ¡Gracias!